Compare, no te conté el chisme. Cuidado con esta chismosa. Yo creo que ningún chisme le gana eso. Yo tengo uno mejor. Maripadas, ¿qué tal? ¿Está bien enamorado por ahí? Gracias. Y cuidado con las robanobios. Papito, quiero que lo bote, papá. Quiero que botes a Gaspar del taller. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche. En América.